Bienvenido una vez más a este tu espacio, a este tu canal, Tarot Lunático. Hoy, martes 10 de noviembre del año 2020. El motivo de este video es llevar a cabo una lectura general de exparejas para mis queridos amigos del signo de Géminis, con la finalidad de que tengas toda la información referente a esta segunda semana del mes de noviembre y que la puedas aprovechar de la mejor forma, pues conociendo de antemano aquellos hechos, aquellas circunstancias a las cuales te podrías enfrentar durante esta semana. Y pues te voy a contar un poco la dinámica que vamos a seguir para hacerte llegar este mensaje que tiene preparado para ti el Tarot en esta ocasión. Primero que nada te presento el mazo de cartas que vamos a utilizar, que en esta ocasión es el Tarot de la Luna, que si me permites decirte es un Tarot que es muy propicio para este tipo de situaciones, para este tipo de relaciones de exparejas justamente porque se relaciona con lo cambiante, con la transformación que tiene la Luna, pues cada ciclo lunar. Respecto a la tirada que te propongo para hacerte llegar este mensaje es el Cuadrado Mágico. El Cuadrado Mágico se compone de nueve cartas, cada una de estas cartas tiene un mensaje muy importante que hacerte llegar para esta segunda semana del mes de noviembre y de igual forma pues analizamos la interacción de todas y cada una de las cartas con la finalidad de que tengas pues el panorama más amplio, el panorama más completo. Y bueno, sin más preámbulo, conozcamos este mensaje. Bien, tu carta de apertura, mi querido Géminis, es el Loco. El Loco es una carta pues muy poderosa para abrir, es una carta que nos habla de la trascendencia de esta segunda semana del mes de noviembre para ti, mi querido Géminis, porque pues nos habla que en primer lugar va a estar muy presente o va a estar muy a flor de piel esos recuerdos del pasado, esos recuerdos pues de la relación que ustedes dos mantuvieron en un primer momento y que hay que tener cierto cuidado de esto porque si prestas atención a la simbología del Loco, pues hasta lo está mordiendo un animalito, lo está mordiendo por ahí algún animal que viene del pasado y eso pues hace referencia a los remordimientos, a los sentimientos encontrados. Esta es una semana en la que sí va a estar muy presente el pasado, pero que debes de ser cuidadoso en que ese pasado no te ate, en que ese pasado no te encadene y te permita continuar. Por otro lado, también esta carta del Loco te hace una importante advertencia respecto al presente, a que debes de saber administrar en gran medida, pues aquellos placeres que pudieran parecer pues lo que deseas en este momento, como puede ser el que tú le escribas a tu persona especial, el que tú le llames y le mandes algún mensaje, justamente pensando en pasar un buen rato, en disfrutar la compañía de tu persona especial y que si bien podrían tener resultado, la verdad es que también podrían tener un costo hacia el futuro, un costo en el largo plazo y en vez de favorecerte, en vez de serte propicios o de acercarte a tu persona especial, podrían, pues bueno, dilatar más este tipo de reencuentros, este tipo de acercamientos. Entonces tener mucho cuidado con ese presente. Y pues también esta carta del Loco hace referencia a la importancia de, pues tener una estrategia para recuperar a tu persona especial y fijarte objetivos de largo plazo, mi querido Géminis. Entonces esta semana lo que yo más rescataría es no estar, pues revolviéndote una y otra y otra vez en el pasado, dejarte de lastimar, mi querido Géminis. El pasado ya se fue, el pasado ya es humo y en ese sentido, pues hay que dejarlo atrás, mi querido Géminis. Bien, esta segunda carta me habla específicamente de ciertos factores externos que tú no controlas, que tú no dominas, pero que en gran medida pueden, pues dificultar o ralentizar, pues algún acercamiento, algún encuentro que puedas tener con tu personita especial. Y la carta que aparece es el 5 de copas. El 5 de copas, curiosamente, es una carta que no me habla de tu persona especial, que me habla de ti. Y pues mucho cuidado, mi querido Géminis, porque pues viene a poner mucho hincapié en lo que ya te decía desde la carta del Loco. El 5 de copas, si prestas atención a la carta, te darás cuenta de que, pues hay 3 copas tiradas, 3 copas que se le cayeron, que vertieron el vino. Y pues los protagonistas se encuentran enojados, se encuentran alarmados por esa situación. Y esa es la llamada de atención que te hace la tirada, mi querido Géminis, a que no te centres en lo que perdiste, a que no te centres en lo que se cayó, en lo que ya no se puede recuperar. O sea, créeme, yo sé que has perdido mucho, yo sé que has dado mucho de ti, que las cosas probablemente piensas que no van a poder volver a ser como antes. Y tienes razón, nada es como antes, nada podrá volver a ser como antes, pero eso no significa que no puedas ser mejor incluso, o que no te puedas dar la oportunidad de ver qué es lo que el universo te ofrece. Si prestas atención a la carta, te darás cuenta de que efectivamente los protagonistas ponen especial énfasis en las copas que se cayeron. Y dejan de lado las copas que aún se mantienen en pie, que aún tienen vino. Entonces es muy importante eso. No te centres durante esta semana, mi querido Géminis, en lo que se cayó, en lo que se perdió, en lo que se fue. Céntrate en lo que aún te queda. Deja de buscar culpables, deja de buscar quién tuvo la culpa. Y por el contrario, céntrate en la oportunidad que tienes de comenzar de nuevo, en la oportunidad que tienes de establecer nuevas estrategias para recuperar a tu persona especial. Y deja por favor de atormentarte, pues respecto al pasado, mi querido Géminis. Eso es así como que lo más fuerte que está saliendo durante esta tirada, mi querido Géminis. Bien, esta tercera carta me habla de factores externos que tú no controlas, que tú no dominas. Y que me gusta mucho que haya aparecido esta carta en esta posición, que es la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna en esta posición me habla de que sin lugar a dudas te podrás sobreponer a esto que yo te estaba contando. Primero, a esta necesidad de buscar culpables, de buscar pues quién se equivocó, quién tuvo la culpa, de X o Y circunstancias. Y por el contrario, frente a la rueda de la fortuna, que es, pues mira, la rueda de la fortuna representa el destino, representa las circunstancias. Frente a esas circunstancias, frente a ese destino, siempre hay dos opciones. La primera de esas opciones es dejar que nos arrastre la corriente, dejar que nos arrastren las circunstancias. Pero en esta posición, esta carta lo que me dice es que tú no vas a optar por eso, tú vas a optar por la otra opción. La otra opción es luchar contra las circunstancias, luchar contra el destino. Y que esta segunda semana del mes de noviembre es bien importante para ti en ese sentido, porque te da la oportunidad de, pues hacerle frente a las circunstancias que te pueden haber sido adversas, que pudiste haber perdido mucho, como ya te dije. Pero que este es tu momento de salir adelante, de salir victorioso de las circunstancias, de los hechos, mi querido, mi querido Géminis. Entonces, pues enhorabuena, es una carta muy positiva el que haya aparecido aquí, porque me habla de que si no es en esta segunda semana del mes de noviembre, si en un futuro, si en las semanas venideras, pues lograrás ese perdón, lograrás enfocarte en aquello que tienes y no en lo que has perdido, mi querido Géminis. Entonces, enhorabuena, eso me tranquiliza mucho, porque no me gustaba ver cómo te, pues de cierta forma te aferrabas al pasado. Bien, esta cuarta carta me habla específicamente de ciertos temores que tanto tú como tu persona especial podrían llegar a experimentar durante esta segunda semana del mes de noviembre. Y la carta que aparece es el carro. El carro es una carta bien intensa, es una carta bien importante, que en esta posición me habla específicamente de ciertos sentimientos que pueden estar a flor de piel en tu persona especial. Y que pueden estar, pues representados en gran medida por el orgullo, por la soberbia, por esa necesidad de no parecer débil frente a ti, de no parecer más bien vulnerable. Y que en ese sentido, pues puede llegar a ser difícil que muestre sus verdaderos sentimientos, porque debajo de esta capa de soberbia, de orgullo que muestra ante ti de indiferencia, la verdad es que debajo se muere de miedo. Tiene mucho miedo y probablemente viene dado justamente por las estrategias que has venido implementando para recuperar a tu persona especial que pudieron haber pasado por los celos, por la indiferencia. Y pues bueno, en este momento teme ya no tener tantas posibilidades de reanudar la relación contigo, de que la relación contigo se restablezca y está muy indeciso respecto a las posibilidades que tiene de algún reencuentro. Entonces, por eso has notado que sube esas defensas, que sube esas fortalezas que ha creado para parecer indiferente, para parecer más seguro de lo que realmente es mi querido Géminis. Bien, esta quinta carta es bien importante porque para efectos de la tirada nos habla de las posibilidades que tú tienes para hacerle frente a esta semana. Y aparece una carta que honestamente es grandiosa, mi querido Géminis, porque aparece la carta de la Emperatriz. La Emperatriz es una carta muy positiva en esta posición, porque me habla de tres aspectos. Bueno, el primero es una advertencia. El primero me dice que esta es una semana que va a estar muy marcada por los sentimientos, por las emociones, y que en ese sentido, pues debes de tener mucho cuidado, mi querido Géminis, porque las emociones nos pueden llegar a cegar, incluso las emociones que son positivas. Entonces, tener mucho cuidado en ese aspecto, mi querido Géminis. La segunda posición viene dada, viene dada justamente por las posibilidades que se abren frente a ti. Probablemente en las semanas anteriores habías sentido, como que no sabías qué hacer, como que no sabías bien a bien qué era lo que seguía en tu vida, lo que debías de cambiar, lo que debías de transformar. Pero esta semana, como una especie de epifanía, como una especie de eureka, surgirán ante ti un montón de circunstancias, de posibilidades que te pueden ayudar en gran medida a recuperar a tu persona especial. Esta semana te vas a sentir empoderada, te vas a sentir fortalecida. Y me gusta porque dejas de lado, pues, todas esas culpas que habías venido arrastrando, pues, del miedo, de la incertidumbre, de la duda. Y te muestras como lo que realmente eres, como alguien poderosa o poderoso, con muchas posibilidades frente a ti. Y que debe de, pues, dominar en gran medida sus emociones para que no te cieguen, mi querido Géminis. Pero también esta es una semana que me habla de los frutos, o sea, que me habla de que vas a empezar a ver o continuarás viendo los resultados de todo el trabajo que has venido desarrollando, mi querido Géminis. Entonces, enhorabuena, es una muy buena carta para el centro de la tirada. Esta sexta carta me habla específicamente de las aspiraciones que tanto tú como tu persona especial tendrán durante esta sexta semana del mes de, perdón, esta segunda semana del mes de noviembre. Y la carta que aparece es la fortaleza. La fortaleza viene en gran medida a, pues, a reforzar lo que yo te estaba diciendo. Que es una semana, pues, muy marcada por las emociones tanto para ti como para tu persona especial. Y que estas emociones, pues, pueden ser, como te decía, tanto positivas como negativas. Y si prestas atención a la carta te darás cuenta de que, pues, aparece una especie de bestia en la parte de acá, una bestia muy feroz, muy fiera. Que lo que representa es justamente esas emociones negativas, esas emociones que pueden ser rencor, que puede ser resentimiento, que puede ser enojo. Incluso lo que yo ya te comentaba de buscar culpables, de asignar culpas y que eso debe de, debe de quedar atrás y va a quedar atrás. Y lo sé porque si te das cuenta, esa bestia tan fiera, tan poderosa, está siendo sometida por un gigante. Ese gigante representa la inteligencia, representa las emociones positivas y cómo se imponen sobre estas emociones negativas. Entonces, esto me tranquiliza porque a lo largo de esta semana, que va a estar muy marcada por las emociones, al final de ella, pues, las emociones positivas se irán imponiendo sobre las negativas. La razón impondrá sobre el enojo o sobre la ira. Y eso es bien, bien importante, mi querido, mi querido Géminis. Pero, también te quiero advertir que debes de ser muy cuidadosa o muy cuidadoso con los acercamientos con tu persona especial. Porque como si te estoy diciendo, porque esta tirada te lo dice, que las emociones van a estar muy a flor de piel. Pues, en esa medida debes de ser cuidadosa para evitar que pueda haber por ahí algún malentendido, algún enojo, alguna complicación. Alguna palabra que, pues, bueno, que pueda terminar en algún disgusto. Entonces, mucho cuidado durante esta segunda semana del mes de noviembre. Bien, la séptima carta me habla específicamente de los obstáculos que podrías enfrentar durante esta semana. Y mira, me parece que está muy relacionada con esta carta del carro que yo te estaba contando en la parte de arriba. La carta que apareció en la séptima posición fue la templanza. La templanza es una carta que me dice que tu persona especial va a tratar, o más bien será bien prudente durante esta semana del mes de noviembre. ¿Y por qué va a ser prudente? Pues, porque está inseguro, porque está temeroso, porque no tiene bien clara o bien claras las posibilidades que tiene de reanudar la relación contigo. De que la relación contigo se restablezca. Incluso porque puede haber llegado a sentir que hay algo, o le pudo haber llegado el rumor de que hay alguna persona cerca de ti que está interesada en el aspecto amoroso o en el aspecto sexual en ti. Si prestas atención a la templanza, te darás cuenta de que el ángel que lo representa, pues, tiene un pie en el terreno firme y otro pie en el agua. De tal forma que no va a entrar al agua hasta no saber a ciencia cierta qué tan profunda puede llegar a ser. Entonces, esta semana, pues, va a estar bien marcada por la prudencia. Va a estar bien marcada por razonar o tratar de entender qué tantas posibilidades tiene tu persona especial contigo. Y en la medida en la que, pues, encuentre luz o encuentre esa respuesta de si tiene o no tiene posibilidades, créeme que, pues, se acercará a ti. Mientras no tenga esa confianza de que tendrá éxito en su objetivo, pues, bueno, se ve difícil que durante esta semana haya algún acercamiento, mi querido Géminis. Bien, esta octava carta me habla específicamente de las ventajas que tú tendrás durante esta segunda semana del mes de noviembre respecto a tu persona, respecto a la posibilidad de que se reanude la relación, se restablezca el contacto o haya alguna especie de acercamiento. Y la carta que me aparece es la estrella. La estrella es una carta que es un excelente presagio, un excelente vaticinio en el aspecto amoroso, en el aspecto sentimental. Porque me habla específicamente de la intensidad de los sentimientos que tanto tú como tu persona especial, pues, sienten el uno por el otro. Entonces, esta es una carta que me dice que, pues, de entrada ya tienes esa gran ventaja, ¿no? El que no tienes que ir a recuperar a tu persona especial, no tienes que ir a convencerlo, porque de cierta forma, pues, bueno, más que de cierta forma, de forma muy clara, podemos notar que tu persona especial te ama, que tu persona especial te necesita, que le importa. Así que eres muy importante en su vida. Pero, pues, hay que tener cierto cuidado, porque la carta de la estrella es una carta que nos, que, bueno, que nos, de cierta forma, nos advierte de la posibilidad de alguna persona que puede estar por ahí cerca de tu persona especial. Y que pueda, pues, tener alguna intención de separarlo de ti. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto de la carta de la estrella. Bien, y conozcamos la resolución de esta, la resolución de esta tirada, que me parece que es muy acorde con la tirada en general. La carta que aparece es la, es el juicio final. El juicio final es una carta que me habla específicamente de, pues, que me habla de ti, que me cuenta mucho de tu historia, mi querido Géminis. Es una carta fuerte, es una carta, pues, que te da un jalón de orejas, mi querido Géminis, como ha sido, pues, toda la tirada. Me dice que esta semana es bien importante para ti, pues, para que cambies esa percepción que no es, no, no es, este, que no es menor lo que te estoy diciendo. Que cambies esa percepción que ya venía dada por la carta del loco, por la carta del cinco de copas. Y que dejes de centrarte en lo que perdiste y te centres en lo que has ganado, por poco que sea o por mucho que sea. No te centres en lo que perdiste, céntrate en lo que has logrado o en lo que quieres lograr. Entonces, sí me habla la carta del juicio de un fuerte llamado de atención en el sentido de que ya no puedes continuar como hasta ahora. De que debes de cambiar, de que debes de transformarte, de que debes de dejar de lado ese pesimismo que ha estado muy presente en los últimos, en los últimos días, en los últimos meses. Y que te debes de dar la oportunidad de abrirte a todo lo que el universo quiere brindarte. Y en la medida en que lo hagas, créeme que la parte de abajo de la carta del juicio final podrás observar a los muertos saliendo de su tumba. Eso lo que representa es la oportunidad de renacimiento, la oportunidad de resurrección, de comenzar de nuevo, mi querido Géminis. Entonces, es bien importante este cambio de percepción. Y en general, mi querido Géminis, pues es una tirada muy positiva. Es una tirada que me habla de lo importante que es dejar de atormentarnos por el pasado. Dejar de atormentarnos por lo que perdimos. De que sin lugar a dudas asumirás una actitud de lucha. Una actitud de hacerle frente al destino, a las circunstancias. Que te mostrarás empoderada, que te mostrarás fuerte durante esta semana. Que lograrás controlar esas emociones y esos sentimientos negativos. Y una gran oportunidad para el cambio, para la renovación y para el resurgimiento, mi querido Géminis. Y bueno, ese es el mensaje que tenía preparado para ti el tarot en esta ocasión. Y antes de que te me vayas, déjame pedirte de favor que si te gustó este video, si te gusta el contenido que estamos generando, pues no dudes en suscribirte al canal y en regalarle un like a este video. Si conoces a alguna persona que crees que pueda hacerle de utilidad esta tirada, pues no dudes en compartirlo. Y recordarte que estoy realizando lecturas personalizadas, por lo que si estás interesada o interesado en recibir más información al respecto, sin ningún compromiso, perdón, puedes escribirme al correo que aparece en la descripción de este video. Y no me queda más que agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de hacerte llegar este mensaje que tenía preparado para ti, el tarot, y recordarte que de poetas y lunáticos, todos tenemos un poco. Muchas gracias.